¿Cómo poder compartir en lo que es como chatear en Facebook? Eso no me gusta. Porque es un medio de comunicación donde es más útil que ahora poder compartir quizás con familiares que están en el chatear, es más moderno. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo resumí en pocas palabras. Para mí, CCD es salir de la ignorancia, de la base de la tecnología, porque para mí es empezar desde AEO, para mí fue eso, aprender computación, porque no sabía ni encender ni apagar una computadora. Y fui aprendiendo, ya saqué otros cursos y también tengo correo, puedo vender a Facebook, puedo mandar correos, también escanear documentos. Y me ha ayudado mucho también. He ayudado a mi hija a investigar trabajos en Internet, mientras que ella hace algunos trabajos. Y también con respecto de la pregunta número dos, es invitar a otros conocidos, dar a conocer estos cursos que imparten aquí, y lo que aprende, y también lo que es necesario. O sea, que lo mejor es que no está aquí. O sea, tengo una pregunta, porque si no, ya no le pregunto. Me llamó la atención cuando dice usted, salir de la ignorancia. ¿Usted sentía que había algo que la tecnología la estaba dejando usted en algo? Sí, sí, nada. Sí, porque me llamaba la atención cómo se maneja una computadora. Y realmente no podía, cuando yo estuve estudiando, todavía no existían las computadoras. Y no podía encender, no podía ir. Tenía curiosidad. Y para pagar un curso, no tenía los medios. Y por eso mismo, no desaproveché esa oportunidad para estudiar. Y aquí, ¿tú te llamaba la atención antes que dice, ayudar a mi...? A mi hija. Ajá, ¿usted siente que la acercó? Sí. ¿Por qué? Cuéntanos cómo. Sí, porque por lo menos ella me dice, tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer este trabajo también. Por lo menos, ay, como que si hay una comunicación con respecto del tema que se está hablando. Pero si yo no supiera nada de la computadora, no sé. No sé, por lo menos ahora. Bueno, vamos pues, la acompaño. Sí, véntate, buscamos aquí. Y hay más comunicación con respecto a lo que yo aprendí.